¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseveriano con... Melody Baby Vamos a sonar a Natalia Nicanos ¡O me voy o te vas! ¡Go, go, go! Puse dos tuyos nomás, creo. No puse ninguno aquí, por si no... ¡Go! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien jalados! ¡Márquenlos, papá! ¡Hey! ¡Bien jalados! ¡Qué buena guitarra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acentuando día a día mis defectos! ¡Resaltando lo que no me sale bien! ¡Comparándome con todos! ¡Voy a ser como este y como aquel! ¡Ay! Pero me gusta el flowcito de la canción, es como que bien mexa. ¡Bien, bien, bien, bien mexa! ¡Bien! 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 Tiene una melodía muy bonita, o sea, más... No sé, me transporta al México All School así. Sí. A los corridos así románticos antiguos, pero me gusta, me gusta. Tiene como una esencia así. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor, se te agotando mal. Ah, dice que la canción es de Marco Antonio Solís. Sí, me sonaba. Con razón me sonaba la canción. Justo esa parte. Más que todo. Con razón que yo sentía una esencia como que old. Una cosa así. ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redejolesarme más. Para que eso se termine en Santa Paz. O me voy o te vas. ¡Bien! ¡Bien! Me gusta la versión igual. No me acuerdo de lo original. Lo más claro que sí lo hemos escuchado. Pero me gusta cómo la interpreta a Nataniela. Está disfrutando. El instrumental también suena bien. Número decirlo ser device normal. No te aleja como que los críferos. Con tristeza a mi espalda a tu desdicho. No habrá concerned draufouts. ¡Bien! Y no, ni, ni Niih, ni, 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 ni... Si te debemos por las buenas terminar, si te hago tanto mal, Mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Te evitas re decolesar de mar Para que esto se termine en santa paz O me voy yo te vas O me voy yo te vas Pero yo la disfruté en realidad Siento que el instrumento estuvo bueno Le metió una buena interpretación Estuvo buena Si, si, estuvo bonita Me gustó como la cantó A mi me gusta lo que hace Nataní Diciendo que, bueno Pero ahora veo que es un poco más normal en México Sacar covers, pues, ¿no? Reversionarla Pero está bueno Me gusta, me gusta, me gusta Para que Le metió bien Me gusta, me gusta, me gusta